El reto es seguir innovando, seguir creciendo. El marketing en México y en el mundo es un reto. Somos una industria con mucha gente, con mucha competencia, y el reto está no nada más en imaginar y en soñar, sino en ejecutarlo, y ejecutarlo perfectamente para poder impactar al mercado y lograr transmitir el mensaje de manera adecuada. El tema de la experiencia para mí es sumamente importante, pero también preocupante. La experiencia está siendo agotada, el término experiencia nos lo estamos acabando en la industria de marketing. Más que nada porque ofrecemos algo y no todos logran cumplir esa promesa. Y entonces el mercado, el asistente, termina decepcionándonos. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo y cuándo utilizamos el concepto de experiencia. Y es precisamente uno de los que voy a hablar en la conferencia. La experiencia tiene que tener esta parte emocional, tiene que envolver, tiene que tener el concepto. Pero si esta parte emocional y este concepto no lo ejecutamos adecuadamente, entonces estamos incumpliendo con la promesa y rápidamente el event marketing va a perder el efecto que uno busca, que es impactar, que es recordar, que es lograr transmitir el mensaje y que lo recuerden cuando llegan a su oficina. Pero aún más importante, lograr la transformación en la persona. Eso es lo que buscamos a través de la experiencia. Que en el evento logremos transformar a las personas a través de los mensajes que estamos transmitiendo.